La incidencia en los casos activos en el departamento de Colonia es de 14 personas no vacunadas cada 10.000 habitantes y de 6 personas vacunadas cada 10.000 habitantes. En Colonia se han vacunado con segunda dosis más 15 días, un 76,66% de la población y con tercera dosis un 29,9%. La Dirección Departamental de Salud realizó un estudio epidemiológico el 12 de octubre. Las edades donde había más casos eran de 20 a 29 años y de 30 a 39 años. Lo que queremos decir es que la persona que se encuentra internada es una persona no vacunada y que ya hemos tenido en el día de hoy información de que hay personas que también con COVID están siendo internadas o han sido internadas. Las localidades más afectadas son Juan Lacase con 42 casos activos y Colonia del Sacramento con 38. Hasta el 12 de octubre se habían detectado 16 brotes. Los brotes se deben a brotes en centros educativos, que hay uno, deportivo uno, evento social dos, intrafamiliar once, laboral uno. En total 16 brotes. A esa hora de ayer, hoy ya tenemos más brotes. El Intendente de Colonia informó que se intensificarán los controles del cumplimiento de las normas sanitarias. Vamos a conformar un equipo para aplicar las sanciones correspondientes cuando se violen esas normas. Me parece que hoy más que nunca tenemos que exhortar a la libertad responsable de todos los colonienses a vida de cuenta de que los registros que tenemos son de los más altos del país. Desde Colonia, Darío Izaguirre, Canal 5 Noticias. Gracias. 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 Gracias.